Distintos protocolos, instrucciones para cada situación victimológica. Como recién lo decía Sandra, es el fiscal o el funcionario el que nos pide intervención en determinado momento y es el que dispone qué medidas se van a tomar y en qué momento nosotros tenemos que intervenir. Puede ser a partir de la denuncia, puede ser, si es a partir de la denuncia, el fiscal dispone si se realiza el protocolo, el protocolo se realiza en el hospital y nosotros hacemos el acompañamiento victimológico para la víctima y para sus familiares. Y después hacemos un acompañamiento en las instancias que siguen, acompañamiento y asesoramiento como psicodiagnóstico que se hace acá en la fiscalía y la declaración testimonial en Cámara GESEL que también se prepara desde el servicio al niño y a su familia o al adulto. se prepara para que pueda atravesar esta instancia y después se lo acompaña. Con la mayor información que hay en estos momentos, que bueno, que viene desde hace mucho tiempo, pero como cada vez hay mayor información, hay cada vez más denuncias y en forma más temprana, en forma más preventiva también, porque las personas están más informadas, además del trabajo con las distintas instituciones que son de mucha ayuda, por ejemplo, instituciones educativas o de salud, siempre cuando tienen alguna inquietud o observan alguna situación atípica, también ellos consultan o denuncian incluso. Aquí en el servicio de asistencia a la víctima no hacemos psicoterapia, son actuaciones victimológicas que tienden a poder brindar información y acompañar en cada acto procesal, ¿para qué? Para que el contacto con el sistema judicial no sea revictimizante. Una persona que vivió una situación delictiva o un chico que atravesó lamentablemente un delito, obviamente que los tiempos son distintos a los de la justicia, pero se intenta que sea lo más rápido posible. Y sobre todo se piensa cuando hay niños víctimas, siempre hay interconsultas con la psicóloga que realizó el psicodiagnóstico, con la psicóloga tratante, ¿para qué? Para que, por ejemplo, la declaración testimonial de los chicos sea lo antes posible, siempre y cuando ese niño esté en condiciones de poder realizar esa declaración. Sí. Sí.